¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sacando la Basura. Hoy traemos la película de terror La Purga. Al principio de la película nos encontramos con un cartel que dice, cito textualmente, Estados Unidos, año 2022, 1% de desempleo, menor índice de violencia de la historia, violencia casi inexistente, con una excepción. Bueno, para quien no sepa cómo funciona lo de La Purga, lo de La Purga es una noche en la que puedes matar a quien quieras y hacer lo que te salga a los huevos. Esto es una mierda, casi sola no se la traga ni Dios. ¿Qué tú dices? ¿Para qué tanta bestialidad, no? Bueno, pues la única explicación que te dan es que como así sueltas el estrés que has ido acumulando durante todo el año, ¿Sabes? Pues luego la gente de normal está tranquila y no hay altercados. Claro, se tiran toda la puta peli diciéndote que esto es bueno, que esto es bueno, que esto es bueno, que esto funciona, que esto funciona, que esto funciona. ¡Mis cojones, funciona! Esto no hay por dónde cogerlo, tío. Es que no hay por dónde cogerlo. Es que simplemente porque te pasas toda la puta peli diciendo que tiene sentido, no es así, tío. No es así. A ver, los que fumáis porros. ¿Vosotros que os fumáis un porro al año para desestresaros? ¿O la gente es tan imbécil que os tenéis que fumar tres o cuatro para poder aguantarla? Pues ya está, tío. ¿O los que os masturbáis? ¿Que os masturbáis una vez al año también? Porque yo me masturbo todas las putas noches, tío. Porque lidiar con esta mierda de mundo es súper estresante. Vamos, que no tiene sentido. Ya os puedo dar más explicaciones. Se supone que se los pueden matar durante una noche, ¿vale? Imagínate que matan, no sé, a tu novia. ¿Qué haces? ¿Te esperas al año siguiente para vengarte o qué? ¿Que no ves que al año siguiente el tío va a estar ahí esperándote armado, preparado, no vas a tener oportunidad de matarlo, tío? A mí me matan a mi novia y yo me pego una semanica que baje la guardia y ¡zas! Por la espalda. Y es que encima seguro que no me pillan. Porque si según dicen, el índice de criminalidad es tan bajo, no habrán casi policías. Que nada, que la trama está en la purga, no tiene ni pie ni cabeza. Esto es una puta chorrada como una casa. Y nada, una vez destrozada la idea principal, nos centraremos en un par de escenas estúpidas que llamaron mi atención. Los personajes principales de la historia son una familia que vive en un barrio Pijolis en el que el padre se dedica a vender sistemas de seguridad. Claro, con esto de la purga, el tío se ha forrado. Pero que flipas. Entonces el tío se acaba de hacer una ampliación en su casa. ¿Por qué? Porque puede. Punto. Pues a esta nos presenta una vecina chismosa que se acerca a la madre y le dice Ay, se rumorea por ahí que has pagado la ampliación de la casa con los sistemas de seguridad que tu marido le ha vendido a todo el barrio. Y la madre, que se ve que es imbécil, le sigue el juego y le dice Ay, ¿quién te ha dicho eso? ¿Cómo que quién te ha dicho eso? Joder, ¿a qué se dedica tu marido a vender sistemas de seguridad, no? Pues ¿cómo coño va a pagar la ampliación de la casa? Pues vendiendo sistemas de seguridad toquisquis. Es que es de cajón, es que es una estupidez de conversación, tío. Bueno, pues nada, esta mierda de conversación te la sacan simplemente para que veas que los vecinos son unos envidiosos porque al final de la peli se los intentarán cargar y punto. Que me parece perfecto que intenten unir el principio con el final, pero coño, con una conversación que tenga puto sentido, no con una puta chorra de conversación, que es que es de idiotas. En fin, comienza la purga y la familia Pijoles esta se encierra herméticamente en su casa con su sistema de seguridad súper guapo. Entonces aquí aparece un detalle que aparece en la mitad de las películas de terror, que es cuando nos presentan a un par de protagonistas que son imbéciles. ¿Por qué son imbéciles? Porque si no fueran imbéciles la trama no podría avanzar. Estos dos protagonistas son los hijos de la familia y cada uno al mismo tiempo hace su gilipollez para que la trama avance. Primero, la hija de 15-16 años, que es una cachonda, que a la tía le pica más el chirri que a una puta el día de la ladilla. La golfa hasta está con un chico de 18 y el padre pues no lo acepta, que me parece lo más normal. Bueno, pues deja entrar al novio cuando cierre herméticamente la casa para que vaya a hablar con el padre a convencerlo de que les deje estar juntos, tío. Que tú dices, ¿estás idiota o qué? ¿Va a ir a matar a tu padre? ¿Que no lo ves? ¿Que no lo ves? ¿Que está idiota? Pues na, eso por una parte. Por otra parte tenemos a un chaval de unos 13 años que está más idiota aún si cabe. El crío este ve por los sistemas de seguridad a un vagabundo que está por ahí sangrando pidiendo ayuda y le deja entrar. ¡Ay, campeón! ¡Que eres un campeón! Claro, el chaval le deja entrar y como tiene una mansión para que no le encuentren los padres y lo echen fuera, pues el vagata se esconde. Esto parece unos chavales de unos 20 años o así, unos jovenzuelos, que son unos hijos de puta. Oye, os sacáis al vagata o traemos material pesado y tiramos la puta puerta abajo. Que yo digo, ¿no hay más vagatas, tío? ¿Tienes una noche al año y la vas a perder ahí esperando una puerta? ¿Estamos tontos o qué, tío? Pues na, al final hacen lo prometido y entran en la casa a buscar al vagata y terminan todos muertos en 10 minutos, pero todos, son unos 15 y todos muertos. Yo digo, ¿te has inventado la trama esta y me cuentas una mierda de historia donde la mitad de la peli no pasa na? Coño, hazme una peli de hora y media que vaya la gente por la calle pegándose tiros y pegándose batazos. No me jodas. O sea, es que eso sí que tiene juego. Hay una hora y media dándose palos, pero no una hora esperándose y media hora dándose palos. Es que ha desperdicio una puta hora de peli, tío. Esto es una peli para darse. Para darse, pero bien. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Y recordad, como decimos aquí, en Sacando la Basura, para ver buen cine, primero de tragar mucha mierda. Hasta el próximo episodio, amigos.